Efectivamente, tuvimos hace un rato audiencia en la oficina de trabajo acá de Florida por causa del despido de dos trabajadoras de la asesoría civil del CAISPRA Español. Una de las trabajadoras que ya venía denunciando las irregularidades hace tiempo y bueno, como represalia de la denuncia de las irregularidades y de los reclamos laborales, la despidieron. No, la trabajadora denuncia una serie de irregularidades con respecto al funcionamiento del CAIF que ya fueron explicitadas en el programa Rompecabezas, si tú recuerdas. Y bueno, lo que llamaba poderosamente la atención, que al otro día que hizo el reclamo laboral que tuvo la audiencia de conciliación por el tema de la bloquera, que también administra la asesoría civil CAISPRA Español, fue despedida. Y a la otra funcionaria ya le había sido amenazada en varias oportunidades con despedirla, con hacerle denuncia penal por un supuesto faltante que en realidad no existía, que renunciara o si no le promovían una denuncia penal. Lo que me llama la atención es la pasividad de INAO, que está al tanto de todo desde hace varios meses y no ha tomado recaudo alguno, no ha hecho nada y esta comisión directiva sigue arbitrariamente despidiendo gente, sancionando gente, si se sindicalizan o la reprimen, si promueven reclamos laborales la despiden, la sancionan. Y bueno, acá todo el mundo hace la vista gorda. Gracias. 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 Gracias.